¿Se puede jugar de atrás? Sí, mira, me salió el posicionamiento completado Hermoso Voy a intentarlo, a ver A ver si funciona Angelo te está descargando algo, ¿verdad? ¿Te está descargando algo? Sí, centrando en la zona de piedra Ah, ya La complicidad de escuchar los dos Sensual Espectacular El final era El broche de oro Mi nota es un 10 Mi nota es Ya, buena No se puede, ¿viste? Cachala, 23.55 Una apoderada ¿Cuándo entra una clase en los jóvenes? Qué desubicada La apoderada Modo avión Más que modo avión Espérate, voy a hacer otra cosa Voy a cerrar ese grupo Bloquear Ah, ¿vamos a jugar contra la I? No, no Se está metiendo gente Empiar mensajes Son los administradores Ya, cabros Angelo, esta modalidad de juego Es en un tablero En donde tú vas organizando Las unidades Ahí te vas a dar cuenta Y mientras vas matando al enemigo Vas generando mineral para ir comprando más unidades El tablero es súper grande Podéis tener muchas unidades Y es como una batalla de fuerza Entonces estamos los tres de un lado Y los tres del otro Y nos vamos a ir partiendo la madre en medio De ahí vamos a ir puchando De ahí vamos a ir puchando a la madre en medio De ahí vamos a ir puchando a la madre en medio Tope superior de la tabla Luego Mejita Nieves 14 Carlos Lainos 14 Felipe Ríos 10 puntos Yanela Marengo 9 puntos Y Yasmín 3 6 puntos En este minuto Si esto quedara acá Yanela y Yasmín Tendría que defender su estadía en el programa Entonces Ese Stiel no está demorando Ojalá que no juegue Y gana ya algo por estas batallas ¿No? Eh... No Te diviertes Ya ese es el tablero Y digamos que Al tu presionar ¿Qué es lo que te sale ahí? Tú tienes un BC Ya Y con él tienes acceso a todo lo que necesitas Unidades Mejoras Entonces lo primero que tienes que hacer Es Marines Y puedes copiarme el orden que tengo ahí Entonces van a ir spameando Y van apareciendo Y van avanzando ¿Lo ves? Ahí en el mapa Ahí van avanzando mis guayos El primer logro Es matar Esa torreta que tiene El enemigo Y como aquí se va generando ¿Están spameando solo? Sí, sí Van spameando solo En la parte de atrás del tablero Si te fijas Hay unos Unos minerales Tú colocas una refinería Que está en la esquina superior derecha Que está en la esquina superior derecha De las opciones Que es como en la del gas ¿La coloco encima de qué demigrar? Sí Pero todavía no ¿Ah, todavía no? Sí Va a llegar un momento en que Hay que hacerlo Silots Silots necesitamos fuego ¿Ahí tengo el tiempo específico? Sí O sea, ellos atacan solos Tú lo único que haces Es el orden Y spamear la cantidad De unidades Que puede hacer Al infierno Abran paso Al infierno Chuta Funda Prueba, enciende la llama Suena Abran paso Al infierno Arde Fumatelo ¡Abran paso! ¡Al infierno! Contra esos banelings que explotan es bueno tener al frente los merodeadores como escudo No entiendo Le estoy agregando al Miguel Lo que pasa es que está peleando contra unos ser que explotan Entonces la idea es que... Aquí tengo unidades pero no las poman No, pues tú organizalas en el menú, o sea en el tablero y ellas salen solas Todo el rato se van a spamear ¿Se van? ¿Quédan aquí en el tablero? No, si se van Yo te voy a decir, deberían aparecer como en un ratito Unos segundos Ahí van, van avanzando No, pues tú dejas como el molde de lo que tú quieres que salga Y eso va a ir saliendo todo el rato Objetivo Así se... Fantasma La orden Listo para recoger Esto será una bomba Listo para rodar Dejando Ahora le hicieron mejores Si Ángelo, en cuanto puedas, tienes que hacer la mejora para hacer más unidades. Y que es la R en el teclado o la cuarta de izquierda a derecha en el tablero de opciones. Para acceder al segundo menú con más unidades. Entonces, cuando evolucione te va a aparecer la opción de mejora, o sea, la opción de sacar un Ghost. Que es una unidad como un Sniper. Sácate unos 3 y te van a ayudar Caleta. Ah, y la W, que es la segunda opción y se dice investigar, así se llama. Te da las mejoras de la unidad B. Sí. Teniendo dinero. ¿Perdón? ¿Perdón? Dijiste que sacara tanques. También son buenos, pero a ti te van a ayudar unos Ghost Valkyrias. O Vikingos, perdón, Vikingos. Que son de ataque aéreo. Porque el otro torrent te está atacando con aire. Porque el otro torrent te está atacando con aire. Sí. Bien. Uno abandonó allá. Como me gustas aquí. Así es. Qué compura explosiva. Se está por poner pesado. Cuenta conmigo. Esta es la actitud. Listo para saquear. Buena. Exactamente, Angelo. Si le agregáis unos 3 o 4 ghosts Que es la R en las unidades Sí, perdón Sí, unos 4 fantasmas Uy, estaría ahí regalado Lo que pasa es que los fantasmas tiran un PEM Que es una habilidad que les quita la energía a las unidades que tienen habilidades especiales Entonces los cuervos que lanzan unas torretas No las lanzarían Porque estarían sin energías para hacerlo Creo que les quité la energía ya Excelente Ahora necesitamos spamear Muchas unidades De algún tipo Sí, unos 4 o 5 Ahora es el momento de poner el gas En cuanto puedan 150 Ponen el gas Creo que no estoy seguro Es muy importante Creo que aumenta la economía Gana 05 minerales por segundo Algo así Grands? No, no quiero que Grands Se pueden colocar 4 Si, por eso necesitamos spamear mucho más Y sacar ghost Los ghost van contra los protos de una Y los vikingos Y los vikingos atacan Esos como naves Esos colosos Que son como unidades de la guerra de los mundos Yo creo que en general sería bien bueno sacar muchos vikingos 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 y ghost Oh, ya sacaron fénix Sí, pero millones de vikingos Voy a sacar vikingos Vikingos y ghost Y las mejoras Hay que ir haciendo las mejoras Para bajito de la A, la S, la D y la F Son las mejores O hasta la G Se están juntando Se están juntando Tirando todas las coañas No se ve Vamos a ver Si no se sea un volvía Si no se ve Si no se ve Si no se ve La suerte favorece a mí Para saquear Tiene que ver No se ve Que esta semana Por mi video creo que hasta aquí llegamos si la aguantamos no, ya está vivo si la aguantamos podríamos incluso juntarnos no, ya está vivo no, ya está vivo no, ya está vivo ya ellos tienen armadura en nivel 3 así que necesitamos de alguna manera aumentar nuestras mejoras el proto está solamente tierra lo tiene en alto no, ya está vivo no, ya está vivo no, ya está vivo oh, colosos si, esos colosos se están pasando de madre oh, Dios millones de vikingos no, 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 ya está vivo ¿Qué se puede hacer? Uh, esos vikingos necesitan mejoras. Si podían hacer las mejoras estaríamos en otro lado. Angelo. Sí, necesitamos mejora de ataque y defensa de las naves. ¿Por qué tenía harto vikingo? No, 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 no. No, 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 no. Lo que te dije que te ayudaba para pasar a tener más unidades, te falta la otra mejora. Entonces con eso te desbloquea también la... Ah, tier 3. ¿Lo hago, no? Sí. Porque los protos ya están en nivel 3. Lo que pasa es que como son dos que están jugando, se equilibra un poco y ellos spamean más rápido. No, 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 no. Esto no va bien. Nuevamente estamos en un momento difícil. Una situación finalizada. Una situación finalizada. Lamentación finalizada. ¿Cómo? No, no sé. Tengo miedo. Mira, el otro está haciendo tanque igual. ¿Alguien viene? ¡Vamos a morir! ¿Alguien viene? ¡No! Oh, este es el momento. ¡No! 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 Esos tanques parándose para... ¡Tres! ¡Dos! ¡Oh! ¡No! Los Colosos. Los Colosos nos van a esconder. ¿Qué más? ¡Oh! ¡Ha llegado Thor! ¡Nuncaürü! ¡Sí! Sí, pero como te dije, ellos tienen mayor rapidez de... o velocidad de... de spameo. My god... No, están haciendo TORS. No, thank you. La tierra, la tierra, la tierra, la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¿Ya está salto en proactivelección? Ciencias de anexas Joder, ataque cien Que puedo sacar? ¿Que puedes sacar Banshees? Están al lado izquierdo de los vikingos. Esos atacan a tierra. Que chai mezcla entre... Ah? Tanque de a serio? No, no. Es Banshee. Está al lado izquierdo del vikingo. Es una nave. Es... Oh my god. Esas tormentas eléctricas nos están jodiendo. ¡No! ¡Noooo! ¡Morimos! Fue una locura, derrota, derrota, si, si, primera vez del Angelo, así que, ¿como fue? De primera no lo entendía, pero después como que lo fui entendiendo, como que hice puros monos mal al principio, o sea, no, pero por ejemplo, ahora era bueno hacer más mecánicos, tor, tanque, vikingo, visitarte a vikingo, eso estuvo bueno. Y te plato haciendo, o sea, mineral haciendo marines. Ah, lo que tú puedes hacer es vender todos los marines y los vendes. No sabía eso, pero al menos precio, al mismo precio. Es un poquito menos, pero igual te sirve para poder cambiarte. Claro, no sabía eso, me encontraba que los marines no duraban nada. ¿Hoy le damos otra, o hasta aquí no va? ¿Hoy le damos otra o hasta aquí no va? ¿Hoy le damos otra? ¿Hoy le damos otra? ¿Qué? ¿De la misma? Sí. Sí, está, entretenido, ya dejamos otra otra. ¿Puede, Miguel? Ya, última. ¡Ultima! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí, sí! ¡Esta la ganamos, cabrón! ¡Esta la ganamos! ¡Vamos, que se puede! ¡Sí! ¡Oh, un máster! Un NN Y otro NN ¿Yaatory? Que no cu欸z Jahren en el Che. Uy, después de la noche no estaba haciéndolo. ¡Ah... sí, sí! ¿Esta 불�cisco? El día hasta... ¡Que estaba haciendo un film, Le pule elかцо! Como así fue hoy en elcheck. El deliento de los hoteles, aquí ídolo de novedor de los hoteles, ayúdolo de los hoteles... 5, dauров... Seguimos ¿an un clico...? ¡Ya nubezcoaccordo, hearth? ¿Siет mozco o noac... Sorry, vengan por aquí. Bueno, y lo que os estoy le digo. RedLIje. Mujer El que viene le va a tocar Silots Así que contra Silots son buenos marines más merodeadores, porque lo ralentizan Y estos locos de fuego como escudo merodeadores entonces merodeadores más marines y delante de ellos vendrían estando los murciélagos infernales que está al lado de los fantasmas bueno, al miguel lo mismo los murciélagos estos de fuego si, de hecho estoy subiendo ahora como tiran fuego les quitan los escudos rápidamente a los Silots y tienen que hacer las mejoras y las mejoras de velocidad lo que tú digas ¿a quién mataron recién? ah ya tienes que hacer la mejora de escudo Angelo en el botón verde y la mejora del merodeador que vendría siendo cartuchos de concusión o algo así ponen la Q y la W si, que lo hice perfecto y sigo sacando eso o empiezo a sacar vikingko finalizada no, no, vikingko todavía no está bien está bien con marine, banshee o sea, merodeadores y y en cuanto puedas por ejemplo te saca ahí un evamed evamed que está al lado de la banshee abajo del marino es un avioncito blanco y Miguel tú necesitas murciélagos infernales delante de todos los marines y yo voy a empezar a construir porque si no vamos a perder se nota que en el fondo lo van a ayudar a salir no va a decidir que sea lo que ellos quieren sino que también sea lo que ellos quieren oye si habíamos desentonido sentándome en la mesa y eso puede ser mucho 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 y sí no No sé cómo se puede mover y entonces se vio... si La emisión finalizada. El nombre de 3. La emisión finalizada. Sí, la emisión finalizada. ¿De qué conseguir? ¿Cómo se llama? ¿De qué? ¿De qué? Bueno... ¿Sigue sacando la misma unidad? Sí, espamea Tienen templarios, necesitamos detección y eso los da el cuervo El uno volador Es que es el que pique como que hasta los dos miren y van a operar Autoridad de comando registrada Esos son problemas ¿Como dirías? ¿Como dirías? ¿Como dirías que es el que loco oído? Por eso que vi despertader vida Y como dirías que es un hijo en su cuerpo Es que puedo decir El grito ha salido medio y hay que ser Cuando me decían que no hay problema No estoy tranquila Yo no lo voy a hacer ¿Y mi futuro? y y y y y en el momento que ching es un salimiento es un salimiento a ver, yo ya le tenia mucho cuidado es que cuando cojara esta marcha y cuenta que no es bien como si, osea el proceso es de no 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 muere 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 ah y yo creo que ya en cuanto puedan poner la cuestión de gas ya la puse bueno ah 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 ¿Cuál está con esos monos brillantes? Con un Ghost El Ghost les quita El escudo Les sacan la opción De sniper que tiene Para que solamente Tire el PM El fantasma El fantasma Muy bien. Y ya está. y y y ¿Qué hago? ¿Sugo a tierra estrella o no? Si, en el momento. Voy a hacer tanques de hecho. Si. Si, como decimos a la iglesia, sabés, a la piel en una noche llena de... ...maiamos, comimos, peleamos... ...y viene la hora de... ...teamos, con nuestro regreso y con... ...y vamos. Recuerda que... ...diste que está... ...y... ...diste que está... ...a pasándonos a... ...creíble con galleta... ...la que está bien, pero... ...a igual... ...pero yo creo que no es como una... ...vamos a la recepción, así que... ...muy rápido... ...y con el cariño de los proyectos... ...y... ...como así que... ...como así que... ...o sea... ...lo podría haber sido mucho más... ...a proponer la piel... ...y ver... ...lo que podría haber... ...entonces el primero que hemos hecho... ...vamos por el... ...vamos por el... ...entro del móvil por ahí... ...es igual... ...chao... ... ...y... ...por tanto... ...que hay un... ...y... 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 ...ya... ...pa'l loli... ...perrilo nuevamente... ...hola... ...o no... ...que salgo... ...una espina para abajo... ...como? ...ah... ...necesitan cuervos... ...yo les dije que teníamos que poner cuervos... ...las novas... ...sí... ...e eso... ...unas naves... ...que están... ¿tienes una menuda o más? ...unas 4... ...kami... ...ah... ...ah... Ángelo Ya Vamos, tengo que ganar Te agarran Te agarran ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, voy a... Salgan, salgan, salgan Echo Todos salieron ya... Unirse Creo que abrité otro botón Echeren, pero si no te han hecho el botón No te han hecho el botón Si te dan a un chilea Yo fui yo, yo, aquí tengo el botón Y me quedé con la palabra ¿Por qué? ¿Por qué se pone? ¿Por qué se pone de usted? Un poquito Yo pienso el niño ¿Por qué me sale que... ¿Por qué? ¿Por acá? ¿Por qué todavía no entran? No los veo dentro No está Ya voy a cancelar Ya lo voy a hacer de nuevo Ahora sí Y ya lo voy a hacer El postre que era el clitro La fe con esa tensión La fe con esa tensión La tensión La tensión La tensión Se están metiendo los perdedores ¿No? Sí Se están metiendo Esas cosas aquí No 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 La tensión No 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 Me ha dicho que si no es un problema, me ha dicho que no es un problema. Me ha dicho que no es un problema, me ha dicho que no es un problema. Pero no es un problema. No es un problema. ¡Qué hago! ¡Hagámoslo! ¿Quieres roca conmigo, hijo? Finalizada. Dame que con ese nos tocó adelante. ¿Para qué? ¡Colpealo! ¡A un lado, con permiso! ¡Quien quiere probar! ¡A un lado, con permiso! ¿Quien quiere probar? ¡Qué dice! ¡Ele es el diptón! ¡Se ve el que el partneruu! ¡Ele es el que el partneruu! ¡No es el que el partneruu! ¡Santa, venida! ¡Dios sabores de teorexn su vida! ¡No es el que el partneruu! ¡Nos invales la ayuda! ¡Andando! ¡Se ve el partneruu! ¡¿Guerda! ¡Que� reto! ¡Vamos al que, que es un problema! ¡No es que es cierto! Ese tipo necesita hablar con él. No recuerda al Jimmy. Voy a intentar hacer lo que hice contigo el otro día Miguel. Vamos. ¿Quién quiere probar? Voy a buscar. Venga, voy a buscar. Venga, voy a buscar. Hagámoslo. Venga, voy a buscar. Toma esto. Armado y listo. Voy a buscar. Venga, colpéalo. Mejor que valga la pena. ¿Dónde es la emergencia? Ahora qué? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Uy, me va a ganar el cochino A ver, que es lo que te salio? Voy a estar atento a lo que te sale A ver, que es lo que te salio? 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 Sí, sí, sí. ¡Ataque y retiro! ¿Qué hago? Como escudo, delante de todas tus unidades, tienes que poner Burcílabo Infernal, es la letra T. ¡Gracias! Buenas noches. Se está por poder pesado. ¿En todo? Recescar el ejercicio. ¿Qué hay por todo? Minerales insuficientes. Si te he hecho el pinche. Estoy seguro. Dos por tres mil pesos. Debes de variar te aclaro. Y la sección finalizada. El peso de cada pan. Y no diez. Después, mil veces ochentina. ¿Cuántos recursos? Sí, Coluca. ¿Cómo podemos? Ay, Lucas. Buenas noches, los volados. Se está por poder pesado. No como mebsen. Ni cuando querías. Si pa... termino los volados. En다que no lo han visto los primos r Franklin. Si. Si... Algo. Difusión ahora explotar. Cuenta con calles. Besanos. Lesrés en Todos. Est****. Ni huele del 8000. ¿Eslo50. Gargctor. Y compras en menos de 30 minutos Aprovecha el despacho gratis por compras sobre Circo Lucas y estas frutas Y descarga las tokens No vamos avanzando a ver eso No vamos avanzando a ver eso Bueno.... ¿Te da un poquito? ¿Yo? Realpebrano ¿Vamos a pasar la bomba? ¿Vienes? Porque ya la está, 3,490 pesos Aquí ha para un 30% del cuarto en Chalico Se da un poquito ¿Tú estás creído? No necesito No necesito No necesito Senado simple Porque lo mismo importante Es respetar La ley del apresa Hacarlo sin cero No puedo No puedo No puedo Se va Se mata. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Uy, voy a necesitar que alguien ilumine, porfa. Ah, no, ya no. Tanques. Oh, qué bacán. ¿Cómo funcionan esos? Sí, mejor lo creamos. Me encanta. Tengo mucho mucho más fácil. Tengo mucho algo que le . C ¿Vale que se va a quedar con alguien? ¿Vale que se suena la apertura? Bien, por supuesto. Son pueden estar con alguien, por favor voy a dar una bolsa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con alguien? ¿De acuerdo con alguien? ¿De acuerdo con alguien? ¿De acuerdo con alguien? ¿Quién me tengo que sacar? ¿Tanques? Aprovecha el despacho gratis por compras, hombres y monocas. Tango, copa y trotir. ¡Tú! ¡Suscríbete al canal! ¡El martillo de los chiles! ¡Cáe el martillo aplastador! No, 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 no. Lo que hace es eloteato, porque... o por qué necesito iluminación, un escaneo por favor rápido. Oh ya morí, nada de que hacer.. Necesitan sacar.. Cuervo. Unos cuatro, mínimo.. Es el cuervo El cuervo detecta los invisibles Esta es la F Caché los que se esconden Y los que andan invisibles El cuervo los detecta Y se saquen otro gas Es el cuervo El cuervo 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 es el cuervo es el cuervo Diablos. ¿Alguien por salir? Yo. 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 Así me he hecho Pues ni si Ni siquiera le estoy haciendo un poco No sé si ya no tengo eso Ya estás en vuelo Voy a ser ¿Listos para recoger? No sé si ¿Esto es un gran problema? ¡Listo en el ataque y llego! ¿Ah? ¡Listo para rodar! Minerales insuficientes Que viene así, no hay Y Se estoy adivinando por otro lado Tase estoy Tengo mucha fuerza Tengo muchas cosas No tengo ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es la duda? ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! 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 Y ya está, y ya está. Y ya está, y ya está, y ya está. ¡Oh, sí, bien! Y ya está. ¡Sí, no! ¡Mira, de puta! 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 Eso significa cheque. ¡Mira, de puta! ¡Mira, de puta! ¡Yo! ¡Perfecto! Tomen cochinos. Y ganamos esto va a ser épico. Vamos que se puede tardar. Tengo miedo. ¿De ganar? Sí. Lula. Buena. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.